Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total Nos encontramos a escasas horas para que comiencen los primeros entrenamientos libres de este gran premio de Bahrein en el circuito de Sakir un trazado que brilla con luz propia Vosotros, ¿de qué sois más? ¿Del Bahrein diurno que teníamos hasta la temporada 2013? ¿O del nocturno que hemos tenido hasta día de hoy? Tengo que reconocer que me gusta muchísimo el diurno trazado de por sí ya me encanta pero es que el nocturno es otro rollo es otra cosa los focos en Fórmula 1 esas carreras nocturnas le dan un toque siempre a las carreras muy especial me gustan muchísimo y me encantaría que incluso hubieran dos, tres más grandes premios nocturnos por temporada se está hablando de la posibilidad de volver a traer a Malasia al calendario de forma nocturna imaginaos la combinación de ese circuitazo con los focos sería maravilloso el poder verlo para mí es un fin de semana muy muy especial el de Bahrein y estoy deseando que los semáforos se pongan en verde mañana lo voy a disfrutar un montón y espero que nos depare emociones fuertes hemos hablado ya de McLaren hemos hablado ya de Racing Point también de los horarios y nos quedan el resto de escuderías sus novedades lo que se espera para aquí para este gran premio de Bahrein y vamos a comenzar ya sin más dilación se nota que estamos llegando ya a la final de temporada en cuanto a novedades de los monoplazas no hay demasiados hay algunas escuderías incluso que no se juegan gran cosa pero hay otras que se están jugando mucho dentro de la pista y también fuera de ella vamos a comenzar con la escudería Mercedes que ya ha ganado el mundial de pilotos ha ganado el mundial de constructores y que no se está jugando nada más allá pues tal vez les importe algo el terminar primero y segundo del mundial de pilotos aunque realmente no les aporte un beneficio como tal pero para Bottas seguro que es muy importante el terminar en esa posición y bueno pues como una una ejemplificación más de la temporada perfecta de Mercedes sería primero en el mundial de constructores y primero y segundo en el mundial de pilotos llegan aquí como los grandes favoritos es un trazado que a priori les puede venir muy bien porque el motor importa bastante y tienen el mejor motor de toda la parrilla el único problema al que se van a enfrentar es el calor el calor sofocante que a pesar de estar en esta época del año seguro que va a hacer y el calor y el Mercedes no se suelen llevar demasiado bien aparte una degradación que puede haber bastante importante cosas que van a tener que limar para poderse llevar otra victoria más Hamilton a exhibir ese séptimo título mundial y Valtteri Bottas a restañar esa confianza perdida en el Gran Premio de Turquía con su peor actuación desde que es piloto de Fórmula 1 continuamos con la escudería Ferrari que viene aquí pletórica después de haber conseguido en el Gran Premio de Turquía el mejor resultado de toda la temporada el primer podio de Sebastian Vettel y esa cuarta plaza de Charles Leclerc que le meten de lleno en la batalla no sé si por el tercer puesto pero es a lo que quieren aspirar y vemos de nuevo esa garra de Ferrari están lejos están a 24 puntos de Racing Point quedan solamente 3 carreras y ese es el principal problema pero quieren ir a por ellos no sé si a por Racing Point pero al menos a por Renault sí que pueden ir los tienen solamente a 6 puntos quedan 3 carreras Ferrari está en una línea excedente está con mucha confianza Leclerc sigue hacia adelante sigue sorprendiendo carrera tras carrera y Sebastian Vettel que lo vimos recuperado en el Gran Premio de Turquía y si continúa así pues bueno ojo que le pueden dar algún sustillo que otro a Renault como a McLaren y veremos si a Racing Point hay que decir en uno la verdad que este trazado no se le debería adaptar demasiado bien al SF1000 y ya el de la semana que viene ni digamos es un circuito donde el motor importa y por eso el año pasado se marcaron una actuación tan brillante hasta que sucedió lo que sucedió en la carrera pero tenían el mejor ritmo de todos aquí la cosa debería ser diferente y deberían sufrir más que en estos últimos grandes premios pero ojo eso sí si aquí vemos a un Ferrari fuerte nos serviría y serviría obviamente a la escudería Ferrari también para darse cuenta de que ese salto adelante ha sido y es muy evidente ha sido muy claro es algo que hemos ido viendo carrera tras carrera en estos últimos meses pero sería una certificación tan clara en este circuito que no debería adaptarse bien que deberían sufrir algo más y si no sufren pues Ferrari estaría de enhorabuena estarían en ese camino y serían muy buenas noticias sobre todo para 2021 y para 2022 Matías Binotto ya ha confirmado que no va a aparecer no va a aparecer en Shakir y a ver si es el amuleto de la suerte otra vez el no estar él porque ya en Turquía no estuvo y conseguir el mejor resultado de toda la temporada espera que se repita la cosa aquí está centrado en el proyecto de 2021 vamos a ver Ferrari un fin de semana muy interesante para ellos e importante tampoco es que les lleve la vida conseguir una posición más en el mundial de constructores o menos pero bueno es dinero el dinero que nunca viene mal pasamos a Red Bull que por el contrario no vienen con demasiado optimismo este ha sido un trazado en el que históricamente han sufrido mucho no han estado demasiado cómodos los vimos el año pasado muy perdidos y este año es intrigante es intrigante el RB16 porque en el Gran Premio de Turquía vimos un gran paquete de mejoras que funcionó a la perfección ya desde el viernes en seco Verstappen era el que mandaba era el líder pero claro teniendo en cuenta lo que ha sufrido en un pasado cercano Red Bull tampoco hay que esperar grandes cosas al menos yo no espero que estén luchando contra Mercedes pero hablamos un poco de lo de Ferrari si esas mejoras han sido tan grandes como parecían en Turquía pues bueno pueden no estar demasiado lejos ese calor y esa degradación de los neumáticos puede darle a Verstappen ciertas oportunidades durante la carrera pero sobre el papel en un circuito más motor dependiente Mercedes debería ser la clara la gran favorita vamos a ver si esas mejoras del Gran Premio de Turquía son suficientes al menos para poder estar cerquita sería 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 positivo simplemente el que esté cerca de Verstappen sería sería positivo y bueno por fin vamos a ver las mejoras en un fin de semana en seco en un fin de semana más tranquilo que también tengo ganas de verlo dejaron un muy buen sabor de boca esas actualizaciones a pesar de lo que sucedió durante la carrera Verstappen ha dicho que se la repampinfla quedar segunda en el Mundial de Constructores ya no va a ganar así que le da igual va a intentar hacer los mejores resultados en estas tres últimas carreras pero si queda segundo bien y si no también y Alexander Albon sigue teniendo fe de que ese puesto puede ser suyo la próxima temporada y lo va a dar todo dice que todavía está en su mano así que va a ir a por todas vamos a ver si de verdad se traduce en una buena actuación que no hemos visto una buena actuación de él yo creo desde Mugello desde ese podio que consiguió y una mala noticia para Red Bull es que no va a estar aquí su director deportivo porque ha dado positivo seguimos con estas estas noticias y de estas cosas que no nos gusta hablar pero es lo que lo que toca y no estará en este gran premio de Bahrain lo bueno es que no ha dado positivo ninguno de los demás miembros de la expedición de Red Bull que ha viajado a Bahrain y el fin de semana podrá descurrir con total normalidad sigue dentro de esa negatividad pues positividad pasamos a hablar de Renault vienen atravesando un bache en estas dos últimas carreras ha vuelto esa irregularidad más propia del principio de la temporada que de esa mitad que de repente explotaron y quieren volver otra vez a esa regularidad a estar ahí arriba estos circuitos se deben adaptar muchísimo mejor Bahrain les debería venir como anillo al dedo además ellos creen que con altas temperaturas el coche funcionará incluso mejor así que debería ser uno de los grandes favoritos a liderar el grupo justamente después de los dos Mercedes y del Red Bull de Max Verstappen yo los espero bastante fuertes espero que no me decepcionen esta vez Esteban Ocon que ha estado más cerca de Daniel Ricciardo en estas últimas citas en Turquía tuvo bastante mala suerte que se lo llevó puesto el propio Ricciardo y luego Valtteri Bottas aún así hizo una buena actuación durante la carrera y necesitan a uno con entonado necesitan a un Ricciardo como ha estado durante la temporada para intentar meterse otra vez en la batalla porque el gran mal de Turquía fue un palo grande en esas aspiraciones por el tercer puesto pero van a ir a por todas la lucha que nos espera por ese tercer puesto están jugando mucho Racing Point McLaren-Renault es mucho dinero al juego Alfa Tauri después de las vacaciones que se marcaron en Turquía los espero de vuelta muy fuertes estábamos viendo era una de las sensaciones de la temporada porque no habían comenzado demasiado bien íbamos viendo ese camino y mola mucho ver eso el ver como cada carrera van mejor van un poquito mejor van acercándose van hacia adelante y lo estábamos viendo con Alfa Tauri de repente en Turquía cayeron en unas condiciones donde los esperábamos dando batalla dando mucha guerra y fue extraño este fin de semana creo que van a dar mucha mucha guerra además en un circuito donde en 2018 se marcaron una actuación de la leche con Pierre Gasly Alfa Romeo bueno una noticia de última hora es que Kubica va a sustituir a Kimi Raikkonen en la primera sesión de entrenamientos libres el resto del fin de semana estará el piloto finlandés como es como es normal hacía tiempo que no veíamos a Kubica sentado en el Alfa Romeo así que tendremos la oportunidad de verlo interesante interesante una razón más para ver esos libres uno y espero buenas cosas del Alfa Romeo este es un trazado que les debería venir de maravilla y eso que es un circuito motor dependiente pero el Alfa Romeo es un coche bastante eficiente aerodinámicamente hablando y creo que los vamos a ver bastante fuertes al menos más fuertes que en las últimas carreras es cierto que en Turquía hicieron una clasificación muy buena fue en las condiciones en las que fue y aquí en seco en condiciones más normales creo que Alfa Romeo va a poder va a poder estar ahí al final tampoco va a poder hacer mucho más de poder pasar con sus dos coches de la Q1 pero bueno eso sería una buena noticia para Alfa Romeo dentro de las limitaciones que tienen por el motor Ferrari así que espero una buena versión de Alfa Romeo aquí del equipo Haas no tanto y en lo que están pensando ya es cuando van a anunciar a su dupla de pilotos que ya prácticamente está todo atado y lo que han dicho es que muy pronto Wundersteiner ha dicho que próximamente en estos próximos días tienen algo que anunciar y yo creo que el lunes justamente después del fin de semana de carreras de la Fórmula 2 que se está jugando Mick Sumaker el título van a anunciar al piloto alemán y bueno tampoco va a ser una sorpresa extrema cuando se anuncie pero estamos deseando que se haga y que sea oficial que el apellido de Sumaker vuelve a la máxima categoría del automovilismo y ya por último terminamos con Williams después de un gran premio de Turquía muy complicado tanto en lo deportivo porque el coche no fue ni para atrás con sus pilotos teniendo problemas por todas partes y todo lo que sucedió fuera de ella con todos los positivos y todo el lío que tuvieron que hacer un esfuerzo inmenso para poder competir normalmente ahí pues vienen aquí más tranquilos un fin de semana de carreras más normal es un circuito con un motor dependiente tiene un motor Mercedes pero tiene un monoplaza con mucha resistencia aerodinámica y bueno al menos espero que Williams pueda volver a esa a esa línea de anteriores citas de intentar pasar a la a la Q2 va a estar muy complicado luego en carrera porque tiene pinta de que va a haber degradación de que va a ser una carrera de gestionar en parte y el Williams lo peor que tiene su monoplaza es la gestión es inexistente prácticamente le cuesta muchísimo aunque habían dado paso adelante en ese sentido según habían dicho pero va a ser complicado así que bueno a ver si el sábado al menos pueden luchar por pasar a esa Q2 aunque en este trazado pocas esperanzas hay de verlos de verlos brillar y bueno como curiosidad van a estar probando en los entrenamientos libres los algunos de los compuestos del año 2021 Pirelli tiene pensado estrenar neumáticos nuevos que no van a ser muy diferentes a los que tenemos actualmente pero pero van a cambiar así que estad atentos porque seguramente veréis neumáticos sin ningún tipo de banda ni roja blandos ni medios ni duros ni nada esos serán los de 2021 a ver que que conclusiones se sacan nada muchas ganas muchas ganas de que se pongan los semáforos en verde empezar a descifrar que nos va a deparar este gran premio de Bahrein que seguro seguro que va a ser un gran espectáculo últimamente nos ha dado grandísimas carreras y la noche lo va a hacer incluso más espectacular dejadme en los comentarios que opináis recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming están muy pendientes mañana comienza el Black Friday os informaré más detenidamente juegos digitales que necesitéis al mejor precio lo tenéis ahí y aparte el sorteo que estamos organizando con ellos del videojuego que vosotros elijáis el que vosotros queráis os lo podéis llevar completamente gratis quedan pocos días para participar en el sorteo de este mes y en nada se conocerá el ganador mucha mucha suerte todo ahí en la descripción dejadme en los comentarios que opináis suscribíos dejad vos del like y nos vemos en el próximo video chicos hasta luego